muy importante victoria, frente a nosotros, a los fanáticos de Tigrero y bueno, estoy a mí no soy yo importante lo que fue también el día de ayer, hicieron las ajustes para hoy el campeón sigue funcionando, sigue haciendo las cosas bien, en cuanto a la que es el gusto del campeón tenemos que seguir enfocado, porque el campeón no es tan... tan... como se dice pero hay que seguir enfocado porque el equipo está muy fuerte este año ¡Vale Pati!